En la gestión 2021 y 2022 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, precedida por la presidenta Carmen María López Vázquez, se han proyectado avances y principales logros institucionales en beneficio a los más de 2.000 millones de usuarios del Distrito Judicial de Lima Norte. A fin de brindar un servicio de administración de justicia íntegro, transparente y eficiente a favor de los usuarios judiciales, contamos con un sistema de gestión antisoborno certificado bajo los estándares de la norma ISO 37001-2016, por el cual procuramos prevenir y minimizar los eventuales actos de corrupción en el desempeño de las labores de los magistrados y servidores de Lima Norte. Asimismo, la Corte cuenta con el sistema de canal de denuncias antisoborno, donde podrán ingresar sus denuncias salvaguardando la identidad del ciudadano. Se han implementado diversos sistemas digitales como Mesa de Partes Electrónica y el Experiente Judicial Electrónico, implementados en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, Módulo Corporativo Laboral y en los órganos jurisdiccionales que tramitan procesos de la especialidad de familia, con su especialidad en violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar, logrando brindar un servicio virtual que resuelva y atienda los procesos judiciales con mayor celeridad y eficiencia. Además, el Módulo de Mención cuenta con un sistema de alertas judiciales, el cual los magistrados y personal jurisdiccional serán alertados de los casos de violencia que estén por cumplir su plazo procesal de resolución, a fin de no perjudicar la situación y los derechos del ciudadano. Hemos logrado implementar el segundo tramo de la oralidad civil en la primera y segunda sala civil, el mismo que facilita proveer en la audiencia de vistas de la causa los escritos ingresados por las partes procesales que están pendientes de pronunciamiento, así como emitir sentencias en la misma audiencia, acción que resulta altamente favorable para los justiciables. Mediante la aplicación del sistema de gestión de calidad, nuestra Corte Superior ha brindado un sistema de administración más célebre a favor de los usuarios, en la medida que ha logrado reducir significativamente los tiempos de atención de los procesos judiciales en cada etapa procesal de los 17 órganos jurisdiccionales. Del programa de justicia itinerante durante el 2021, el Juzgado Mixto de Canta ha logrado atender 322 procesos judiciales, mientras que en el 2022 se ha incrementado en un 40% el acceso de los usuarios a la administración de justicia. Asimismo, la producción creció en un 30% en comparación con el 2021. Estamos seguros del trabajo constante y ardo que vienen realizando nuestros jueces, personal jurisdiccional y administrativo, y reconocemos su compromiso de contribuir en la administración de justicia. Es así que continuaremos trabajando para amparar los derechos de los justiciables. ¡Gracias!